Ayer yo visité la cárcel de Zinzín Y en una de sus sendas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con tu amante a los cox los maté Por culpa de sinfame moriré Minutos nada más me quedan ya Pa' respirar la silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante a los cox los maté Por culpa de sinfame moriré Minutos nada más me quedan ya Pa' respirar la silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante a los cox los maté Por culpa de sinfame moriré Por culpa de sinfame moriré Enseñor de mí Enseñor de mí Enseñor de mí Yo la quiero Enseñor de mí Enseñor de mí Pero me quedan ya Quise amar